No está, allá está Martín, allá está. Ahí lo convocamos a Martín Sarrora porque va a entregar el premio nada menos que a su querido Esportivo Begrano de San Francisco. Charly Vía No, dirigente, el titular del área prensa de Esportivo Begrano va a recibir esta distinción, el aplauso para Esportivo Begrano de San Francisco. La casa centenaria de la entidad de Barrio Almerione de San Francisco logró en este 2013 el ascenso a la primera B nacional para jugar en un dicagonal final del torneo argentino A en el que terminó segundo. Debió jugar fases eliminatorias en las que llegó a la final frente a Ramón Santamarina de Tandil. En el encuentro de ida igualaron 0 a 0 y el domingo 30 de junio en el estadio Carboero de San Francisco, Esportivo, en esa oportunidad por Carlos Masora dirigido con un gol de Juan Manuel Arrote que es penal a los 48 minutos de segundo tiempo, ¿qué pasó? Y convirtió el gol que le dio el ascenso a Esportivo Begrano que ha vivido un 2013 espectacular porque por primera vez está en la principal categoría del ascenso porque hasta ahora en lo que va de la primera rueda, de la primera B nacional, está haciendo una muy buena campaña que está logrando consolidarse en la división A. Está buscando un centro delantero. Está buscando un centro delantero porque se fue a Arostegui a jugar a Malasia. ¿Dónde está Martín? Martín, ¿dónde te fuiste?